Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a hablar sobre el reino planta. Este es el cuarto reino, quizás uno de los más conocidos, más amplios. Tiene 400.000 especies de plantas. Y ahora hay plantas muy chiquitas y hay plantas muy grandes. Entonces nos toca hablar de este reino plantario. Casi muy poco se utiliza los vegetales. Los vegetales es un término común, vulgar, corriente. Lo correcto es el reino planta. El reino plantae involucra 400 especies. ¿Qué características presenta el reino plantae? El reino plantae tiene varias características. Uno, la mayoría son de color verde. Y ya saben por qué son verdes. Porque sintetizan la luz solar, es decir, hacen fotosíntesis. En la fotosíntesis le vengo explicando. Intervienen tres elementos primordiales. La luz solar que viene con los fotones del sol, que traen energía. Luego viene acá a la tierra y en la tierra encuentra agua, H2O. Y el tercer elemento lo adquiere la atmósfera, el CO2. Con estos tres elementos, fotones, H2O y CO2, las plantitas arman la glucosa. O sea, los azúcares, la variedad de azúcares. Entonces vamos a tener esa característica de las plantas. Pero es un ser vivo. Nada, se crece, se reproduce, se muere. Es un ser vivo. ¿Qué otra característica? Muchas plantitas tienen flores, tienen hojas, tienen raíz, tienen tallo. Algunas no la tienen. Algunas producen frutos, otras no producen frutos. Y ahorita vamos a ver la clasificación. El reino plantae lo estudia la biología en una rama llamada la botánica. O sea, la botánica es la ciencia de la biología que estudia a todas las plantitas. Todas las plantitas. Especies encontradas y especies por encontrar. No se han estudiado todas las plantas. Hay plantas medicinales, plantas curativas, plantas para producir droga. Como la foca, la cocaína, la heroína. Entonces hay plantas nocivas, plantas venenosas, plantas carnívoras. Pero la mayor cantidad de plantas son hierbas. O sea, herbáceas. Quiere decir que sirve para la alimentación de las primeras calas de los seres productores. Las plantas son seres productores. Producen energía. ¿Y quién es el padre de la botánica? Entonces, se le deja tarea para averiguar quién es el padre de la botánica. Nos toca ver acerca de sus reacciones, o sea, sus relaciones en el mundo. Todas plantitas, así como nosotros, tenemos reacciones ante la luz, ante el agua, ante la gravedad, ante la presión. Entonces, iba a tomar unos nombres, ¿no? Si reacciona con la luz, se va a llamar fototropismo. O sea, las plantitas buscan la luz del sol. Buscan. Si ustedes lo hicieron en una caja y hacen un agujerito, la plantita, la hojita va a salir por el agujerito. Eso se llama fototropismo. Pero también las plantitas tienen otro, el geotropismo. Hay dos geotropismos, positivo y negativo. El negativo es el que se va hacia la tierra. O sea, todas las plantitas tienen una raíz. Y la raíz busca la profundidad, la oscuridad del suelo para enterrar. Ahí se asienta, se agarra del suelo. Y esa tarea le corresponde a la raíz. Mientras que el geotropismo positivo es el que va hacia arriba. ¿Quién va hacia arriba? El tallo. El tallo tiende a crecer, crecer, que se va contra la gravedad. Crece, 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 se ramifica, le salen hojas, le salen flores, le salen frutos y se expanden. Entonces, dos tipos de geotropismo, positivo y negativo. Pero también hay reacciones como el quimiotropismo. Reacciones a sustancias químicas. Entonces, hace que una plantita se encofa, se cierra, o se estimule. Hay plantas carnívoras que ni bien sienten la sensación de que alguien se ha posado en su flor, las atrapan, al insecto lo atrapa. Al final lo embullen y le quitan los nutrientes del insecto y de eso se nutren. Por eso se le llama planta carnívoras. Entonces, habrá también otro tipo de termotropismo. Termotropismo, más que nada, es busca del calor. Se busca de calor. Hay plantas que viven tranquilamente en el hielo, pueden sobrevivir en el hielo. Así como hay plantas extremófilas que pueden soportar el desierto, el calor del desierto, 50 grados de temperatura. Y sin embargo, se adaptan, se adaptan en la sierra, se adaptan en la costa, se adaptan en la selva. Entonces, las plantitas son una maravilla. Ustedes han visto en el resierto las palmeras. ¿Dónde es su fuente de agua? En el coco. En el coco almacenan todo. Todo el agua que necesitan para sobrevivir. En el cactus, sus raíces son gordas, espinosas, no tienen hojas para... Las hojas vienen a ser las espinas, para acumular la cantidad de agua. Entonces, su tronco, su tallo, es grueso y bastante líquido. Entonces, en el cactus se ve también, ¿no? Como almacenan el agua, las plantitas necesitan de agua para sobrevivir. Entonces, a cada ambiente, a cada ambiente climático, las plantitas se van adaptando. Muy bien. Ahora vamos a ver la unidad anatómica y estructural de una planta. En los cerebros hay la célula. En las plantas también hay la célula. Ya hemos visto un poquito cuando decimos célula, cómo es una célula vegetal y cómo es una célula animal. Entonces, había una pequeña diferencia. Hay cuatro diferencias que encontramos. Uno, en la membrana, nosotros le llamamos pared celular. Entonces, las plantitas, sus células, tienen pared celular. Y a través de la pared celular, que tiene porosidad, hace osmosis y pasa el agua, pasa los alimentos. Debajo de la pared celular, tiene recién una membrana citoplasmática. O sea, tiene dos capas, la membrana citoplasmática más la pared celular. Y otra característica es que las células animales no tienen cloroplastos porque no hacen fotosíntesis. Las vegetales sí hacen fotosíntesis. Sí hacen fotosíntesis. Entonces, ellas necesitan este pigmento llamado cloroplastos. En realidad, los plastos son de tres o cuatro tipos. Los cromoplastos, que significan de varios colores, forman las frutas de colores. La sandía roja, la palta verde, el plátano amarillo, la naranja del color anaranjado, la uva del color ronjado. Entonces, eso se llama clomoplastos. La característica genera un pigmento a cada plantita, a cada fruto, a cada flor. Y el cloroplasto es, la palabra cloro significa verde. Entonces, ¿qué cosa es una planta verde? Una planta, su tabio es verde, su hoja es verde. Y algunos frutos son verdes. Entonces, ahí hay cloroplastos. Pero también hay otro, llamado leucoplastos. Estos leucoplastos vendrían a ser, leuco significa blanco, transparente. Entonces, es como el almidón. La papa, la yuca, produce un almidón transparente casi, como chuño. Entonces, ahí están los leucoplastos. Entonces, ya sabemos. Cromoplastos, varios colores. Cloroplastos, verde. Y leucoplastos, blancos. Como ejemplo. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de las plantitas. Ustedes saben que, Carlos Linneo, el padre de la clasificación taxonómica, dijo de que las plantitas, pues, tanta variedad, y a cada uno le puso su nombre, dijo que las plantitas las van a clasificar en dos grandes grupos. Plantas sin flores y plantas con flores. Hay dos. Y le puso unos nombrecitos medio científicos que, un poquito para poder entenderlo, ¿no? Las plantas sin flores los llamó criptógamas. O sea, criptógamas. Criptógamas. Y las plantas con flores los llamó fanerógamas. Fanerógamas. ¿Qué son las plantas criptógamas? Plantas criptógamas, generalmente, no tienen las cinco partes que tiene una planta normal. O sea, parece que a veces raíz, parece de tallo, parece de flor, ¿no? O no tiene fruto, o uno de ellos no más tiene. Son plantas muy arcaicas, muy antiguas, ¿no? Que casi no tiene muchas cosas, solamente tiene hojitas, tallitos, nada más. Entonces, estos criptógamas lo dividió en dos grupos. Las briofitas y las teridofitas. Las briofitas puso como ejemplo al musgo, al musgo, son verdosas, minúsculas, y la otra planta son las teridofitas. Un ejemplo de las teridofitas viene a ser los helechos. Los helechos crecen en la humedad, pero no tienen flores, no tienen frutos, solamente tienen unas hojitas, nada más. En la humedad crecen los helechos. O sea, son plantas muy rudimentarias, muy rudimentarias. Por eso se le llamaban criptógamas. Pito significa anterior, antiguo. Y gamma se le llama gametogenes, o sea, la reproducción de cómo se reproduce en estas plantas. La otra gran rama son las fanerógamas. Las fanerógamas sí son plantas mayores. ¿Por qué? Porque tienen las cinco partes que tiene una planta. ¿Cuáles son esas cinco partes? Ya ustedes lo conocen en primaria. Entonces, raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Es una planta completa. Entonces, si bien es cierto que las plantas tienen poquitos órganos, entre que nosotros tenemos riñón, ojos, pulmones, pies, tenemos boca, tenemos cosas nasales, tenemos un montón de órganos. Las plantitas solamente tienen cinco órganos. Pero le basta y le sobra para hacer grandes maravillas. Entonces, las fanerógamas tienen cinco órganos. Pero también lo clasificaron en dos grupos. Las hipnospermas y las autospermas. ¿Quiénes son las hipnospermas? Las hipnospermas generalmente son árboles gigantes. Árboles gigantes. Que casi carecen de flor. Tienen unos conos que se llaman vallas. Y son árboles gigantes en la selva. Crecen estos árboles. Por la justa tienen tallo, una buena raíz profunda. Un tallo muy gordo, muy grueso. Donde se afianza. Y tiene hojas. Y trata de lucirse. Porque trata de crecer lo más que puede en la selva para captar los vallos solares. Entonces, la mayoría de los árboles no tienen flores. Solamente tienen una buena raíz, un buen tallo y sus hojas. Frutos, unos vallos chiquititos. Como el ciprés, el eucalipto. Las maderas, lo que producen madera. Son hipnospermas. Y el otro gran grupo son las angiospermas. Angiospermas. Las angiospermas. Es ahí, en estas plantas, donde se encuentra la mayoría de lo que nosotros conocemos. Ahí está todo lo que nosotros conocemos. ¿Qué conocemos? La cebolla, la papa, la quinoa. Conocemos la alfalfa, conocemos la espinaca, la betarraga, la cenahoria, el tamote. Todas las demás plantas que casi todos los días lo vemos. Porque es parte de las legumbres y tubérculos que mamá trae a casa para cocinar. Esas son fanerógamas. Las fanerógamas abundan. Los arbustos que ustedes ven en los parques. La cucarda, el rosal, el geranio. Todas esas son fanerógamas. Son plantas con flores. Todas emiten flores. ¿Por qué? Porque a la larga la flor se convierte en fruto. Y el fruto es el alimento de nosotros. Entonces, se dan cuenta. Entonces, las fanerógamas se ubica la mayor cantidad de plantas comestibles. Nosotros comemos fanerógamas. Criptógamas solamente nos sirve para hacer árboles, muebles. Nos sirve para hacer reposteros. Son árboles. Ahí sale la madera para pedir, para todo. Casi un poco en casa sembramos una criptógama. Salvo que tengan un árbol gigante en su jardín. Un ciprés. Un pino. Ahí tendríamos ejemplos de hipnosperma. Pero un poco. Esos árboles crecen en la selva. En donde hay espacios. En la casa no tenemos espacios para tremendos árboles. Y a veces levantan la vereda. Cuando son muy grandes sus raíces, levantan la vereda. Bien. Entonces, esa es la clasificación. Acuérdense, chicos. O sea, las criptógamas plantas son los principales. Con la justa, con unos talluelos y con la justa, unas hojitas. Y las fanerógamas que se dividen en dos. Las hipnospermas y las angiospermas. Plantas completas con todo su componente. Bien. Ahora, cuando vemos una plantita, nosotros decimos que una plantita tiene cinco partes. Y las plantas tienen dos tipos de reproducción. La sexual y la asexual. Tienen dos formas de reproducción. Cuando se dice que es asexual, ella sola por bipartición, se reproduce. Y cuando decimos sexual, es porque hay planta macho y hay planta M. Y profesor, ¿quién no fecunda a las plantitas? ¿En qué momento ellos se fecundan? Porque no tienen movimiento. No buscan su pareja. ¿Cómo se fecundan? Ah, ahí viene el término, la polinización. Habrán escuchado, ¿qué cosa es la polinización? Entonces, hay polinización directa y hay polinización indirecta. La polinización lo hacen los insectos, las abejas, las avispas, que chupan el néctar de la flor donde está el polen. Y lo trasladan en sus patitas, en tu techo, lo trasladan en el polen. Y lo llevan a otra flor, picando, picando, y lo van fecundando a las flores femeninas. Entonces, se cumple la fecundación indirecta. O sea, indirectamente, sin saber, los insectos están fecundando a la otra plantita. Y por eso con el prad, en la planicie, en la pradera, se ve cantidad de plantitas que se comienzan a reproducir. Es porque los insectos van llevando, las avispas, las abejas y los tipos de moscos van trasladando el polen a la estima. Ahora, también hay otra polinización indirecta a través del viento. Sope el viento, el polen que está en la hojita, se lo lleva el viento, porque es livianita, regadita, pequeñita, muy chiquitita, bolitas de polen, y se lo lleva el viento. Y el viento lo fecunda también a las plantas hembra, polinización indirecta. Y la polinización directa, es cuando el hombre manipula. El hombre cree, saca el polen, una pinza, y lo lleva y lo coloca en gineseo de una flor. Y lo fecunda. Entonces el hombre va manipulando. Y quiero flores amarillas. Bueno, lo llevo y hago un cruce para ver si me salen flores amarillas, rojas o mixtas, o de colores variados. Entonces el hombre mismo va manipulando. Es una polinización directa, ya, porque el hombre va a su antojo creando plantitas cada vez más bonitas para venta, para ornamentales, para hacer ramilletes, para hacer lindos ramilletes para distintas épocas. Entonces ese es indirecto. Muy bien. De los cinco órganos que tienen, brevemente les voy a hablar, porque eso ya ustedes lo saben en primaria. La raíz. Hay variedades, formas de raíz. La raíz de la zanahoria le llaman pivotante, es una raíz central, una raíz principal, y raíces secundarias que son las vellosidades. Se incrustan a los costados. Sirven para absorber el agua. Tiene una puntita llamada cofia, por donde absorbe la humedad del suelo. Entonces, allí tiene vasos conductores, el silema y el floema. Por ahí sube el agua, llevando los nutrientes hacia el tallo, hacia las hojas, hacia los flores. Las raíces rastreras, como de la fresa, y de otras pláticas, son superficiales. No tienden a trepar estas raíces. Son superficiales. En cambio, las raíces de los árboles son profundas. Muy profundas. Buscan cada vez la profundidad, para absorber la mayor cantidad de agua. Entonces hay variedad. Los tubérculos tienen otra forma de raíces. Belludas, risudas, bastante raíces chiquitas, como la cebolla. Ustedes arrancan una cebolla y van a ver como vellosidades, bastante vellosidades. No hay raíz principal. Todos son vellosidades. En cuanto al tallo. El tallo, hay tres tipos de tallos. En las hierbas, son chiquititas, hasta de un metro, o menos, un metro. Los tallos son delgados, frágiles, como el de la alfalfa, como el de las hierbas, de las hierbas que se recolectan. Tanto la espinaca, la albahaca, el pulanto, el perejil, son hierbas chiquititas, de 20, 30 centímetros de altura. Fácil de arrancar, fácil de cortar. Sus tallitos son suaves, se puede cortar. Entonces sus tallos son de ahí. Pero en cambio, de los árboles, sus tallos son muy gruesos. De ahí se extrae la madera. Y ahí tienen anillos, anillos que indican la edad de un árbol. Cada anillo significa una cantidad de años que ha vivido. ¿Qué más tiene? Tiene corteza. Tiene un corcho protector, una corteza. Pero de todos los árboles tiene una corteza. Entonces hay tallos, variedad de tallos. Tallos trepagores también hay. Tallos muy robustos, muy gruesos. Hasta el tallo de un árbol que se llama el árbol secuoya, que es inmenso, un tallo gigantesco. Es un gigante dentro de la selva. Y luego tenemos otra parte importante que son las hojas. En una planta, las hojas hacen la fotosíntesis. La hoja es la parte fundamental de una planta porque mediante se estira la hoja, está recibiendo los rayos solares y están haciendo fotosíntesis. Y ya saben por qué es importante la fotosíntesis. No solo para ellas mismas, porque ellos producen glucosa, sino porque eliminan el oxígeno. En su respiración anaeróbica y aeróbica, ellos eliminan el oxígeno. Se toman el CO2 y eliminan el oxígeno. Y el oxígeno es vida para nosotros. El oxígeno es vida para nosotros. Entonces ya sabemos, las hojas se encargan propiamente. Ahora, las hojas se clasifican también. Ahora les voy a dejar una actividad para que hagan su álbum de las hojas. Vamos a hacer un pequeño álbum. Reconectará como no está permitido salir a jardines, a parques, no está permitido a andar en la calle. Pues bueno, recolectaremos 10 hojitas nada más de las que traiga mamá del mercado. De repente trae culantro. Diga, mamá, guardame una hojita de culantro, de perejil, de alfalfa, una hojita de repente en su jardincito tiene un jeraño. 10 hojitas nada más. Esas 10 hojitas lo vamos a secar y luego estén bien sequitas con la plancha, con periódico lo ponen, periódico acá en medio lo ponen y lo secan. Y una vez que esté seca lo ponen en su álbum. Hacen su álbum. Mi álbum de plantas. Ahí les estoy dejando modelos. Ejemplo. Mi álbum de plantas. Entonces esa va a ser una actividad. Esa actividad lo van a presentar. Así como han hecho el labbook, han hecho este tríptico, o han hecho la infografía y están haciendo exposición, ahora la siguiente actividad es un álbum de hojas. Las hojas se clasifican principalmente por 3 nada más. No lo voy a poner más. 3 nada más. Por su borde, por su borde, puede ser borde entero, borde acerrado, acerrado en forma de sierra, borde dentado, un poquito más amplio borde dentado. También puede ser borde lobulado, como el geranio, borde lobulado. Entonces van a ustedes investigar en los libros. ¿Cómo se clasifican las hojas? Por su borde. Hay varios. La otra clasificación es por su limbo, o sea, por su forma. Las hojas pueden ser aflechadas, en forma de flecha, pueden ser acorazonadas, en forma de corazón, pueden ser arriñonadas, en forma de riñón. Una hoja también puede ser lanciolada, puede ser una hoja circular, como la algeraña. Entonces también van a buscar ustedes mayor clasificación de las hojas. Y por último, la clasificación de las hojas según su nervadura. Hay peninervia, hay palmitinervia, en forma de palma, hay uninervio, solamente un nervio, nada más. Entonces vamos a buscar también la clasificación de las hojas por su nervadura. Tres clasificaciones entonces. Por su forma, que es el limbo, por su borde, puede ser rentado, aserrado, y por su nervadura. Peninervia, uninervia, palmitinervia, ¿no? Por la forma. Bien. Y luego vemos el fruto. ¿Qué es el fruto? El fruto no es otra cosa que la flor, cuando ya cayó sus pétalos, cuando caen sus pétalos, al medio, queda el ovario. El ovario de una plantita como es femenina, esta se va a hinchar. ¿Y qué hay dentro del ovario? Hay óvulos, pero esos óvulos se van a convertir en semillas. Esa hoja cayó, esa flor cayó, y va a quedar hinchándose poco a poco como su embarazo, como el embarazo de una mujer, se va hinchando, se va hinchando, y dentro tiene el bebé, en este caso tiene las semillas. Y esta semilla crece, crece y se vuelve hermosa. Puede ser una naranja, una manzana, fresa, puede ser la papaya, no, crece, 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 y dentro están las semillas. Y cada semilla, ya saben, es un nuevo ser vivo, semejante a su papá, a su mamá. Las papayas van a dar papaya, las uvas van a dar uvas, las naranjas van a dar naranjas. Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto es la flor que ha madurado. Todas las plantas que tienen flor se maduran. Claro, hay frutos comestibles, y hay frutos que no se comen, no todos los frutos se comen, porque hay frutos amargos, feos. Por ejemplo, el fruto de la papa, que es una bellota, yo lo he tratado de probar, es horrible, amargo, el sacio, hay frutos que no son comestibles, pero la mayor cantidad de frutos, sí son comestibles. Frutos secos, frutos duros, frutos blandos, pero sí son comestibles. El maní, la valla, cantidad de frutas secas, y también de frutas enormales, los plátanos, la manzana, la huapal, cantidad. Y por último, la flor. La flor es el órgano de la reproducción de una planta. Ahí se reproduce la planta. La flor, la hermosa flor, tiene gineseo, tiene pistilo, tiene estilo, tiene ovario, tiene órganos internos, donde van a cenar a las semillas, que se llaman locus. En cada locus es un huequito donde se almacena la semilla, donde va a ir creciendo. Entonces, una semilla femenina, una flor femenina, tiene gineseo, tiene estilo, estigma, y tiene óvulos, y tiene ovario. Igual que una mujer. Y una planta macho, una flor macho, también hay que saber distinguir. Una planta macho o una flor macho, tiene estambre, que equivale a decir el pene. Y tiene el polen, que vendría a ser los esprematozoides. Entonces, tiene androceo, tiene todo lo que es el estilo también al medio, y con estos órganos, que es el estambre, con el polen, es lo que fecunda a una planta hembra. Directa, como le dije, indirectamente. Ese es su órgano sexual. Por eso, hay planta macho y hembra. Pero también hay plantas neutras, que solo, o las dos cosas mixtas, tienen los dos, como una cucarda, y bistus sinensis, ellos tienen los dos órganos. Es femenino y es masculino. O sea, hermafrodita. Solo hace fecundo. La naturaleza es una maravilla. Es una maravilla. ¿Qué más tenemos para hablar? Las plantas comestibles, las plantas industriales. La riqueza de un país, también se mide por la cantidad de buenas variedades de plantas. El Perú tiene más de 4.000 especies de papas. Somos productores innatos de papas. El Perú es madedero. Tenemos una selva inmensa. Para no malversar la madera, pero tenemos cantidad de... Pero así como tenemos plantas muy buenas, tenemos plantas también muy malas. Como la siembra de la coca. La coca. La coca produce cocaína. Y eso es malo. En poca cantidad, la gente andina de la sierra lo necesita, porque le da energía. Chacha la coca y le sirve para producir y no cansarse. Pero cuando lo transforman en clorhidrato de cocaína, ya eso es droga. Ya eso es penado y eso va contra la ley. Entonces hay plantas industriales que sirven para hacer madera, muebles, plantas comestibles y lo principal, plantas medicinales. Muchos de los que nos salvan la vida están en las plantitas. Hay plantitas de orégano, para el calma alcohólico, el anís. Hay plantitas como aguamanripa, desinflamante también. Hay plantitas de andén, la savia. Cantidad de plantitas. De ahí salen los medicamentos. De muchas de las plantas salen los medicamentos. De muchas plantitas. Cuando ustedes investiguen, van a darse cuenta que de muchas plantitas salen los principales medicamentos para calmar nuestras enfermedades. Si no, que ya lo han hecho químicamente. Pero en la sierra, en la selva, las plantitas lo utilizan directamente. La sangre de grado, que es una corteza de un árbol, que nos corta, sale uno. Y esa sangre de grado se toma, calma las úlceras, controla las úlceras. Pero ellos lo toman así, como si fuera canela, aportan y ya lo beben directamente. Ya carne de lima lo procesan, lo hacen industrial, ya te venden en vomitos especial. Pero la naturaleza te brinda cantidad de plantas medicinales. Y no solamente plantas medicinales, también hay plantas aromáticas para la cocina. ¿De acuerdo, joven? Entonces, el mundo de las plantas es muy amplio. Bien, pues todo. Gracias.